Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, Carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Hablemos ahora de lo que ocurrirá el domingo 2 de octubre cuando los colombianos voten el plebiscito. El presidente del Partido Liberal Municipal, Rómulo González, nos habla sobre otros puntos del acuerdo de paz que firmó el gobierno y las FARC. Sí, indudablemente lo que se busca aquí es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es uno de los acuerdos que más ha generado de pronto controversia en cuanto al concepto de impunidad, porque se dice que con este sistema especial de justicia transicional va a haber impunidad cuando no es cierto. Para aquellos militantes de la FARC-EP que han participado en casos de delitos de lesa humanidad, y que declaran la verdad sobre esos procesos, sobre esos delitos, van a tener una condena entre 5 y 8 años. Pero no como piensa la gente en las cárceles, sino que va a ser reducido su movilidad en ciertos sectores. Y eso es importante saber, que no va a haber impunidad en este caso. Yo quiero aclarar que en todo este proceso, cuando se habla de impunidad, más de 52 años de guerra con esta organización, la FARC, no ha habido este proceso de guerra que condenen o que capturen a uno de los miembros importantes de la FARC. Entonces no podemos decir que esta guerra nos ha traído justicia. Acuerdo sobre las víctimas, lo que fundamentalmente se busca allí es un tema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pues ese es un tema que ha tenido múltiples interrogantes. Es importante resaltar que todo este proceso, todos estos acuerdos están siendo avalados. Están siendo monitoreados por la comunidad internacional, por unos países que son garantes de que la implementación sea precisa. Yo quisiera decirle a todos los colombianos, a todos los amigos del Valle, a todos los bugueños, que es importante leer los acuerdos, claro está, que es importante estudiarlos, que es importante conocer diferentes propuestas de los sectores, pero fundamentalmente tenemos que votar sí en el plebiscito porque tenemos que apostarle a la vida, que no hayan más muertos. Y tenemos que votar el sí en el plebiscito porque estos espacios de reconciliación van a tener unas pausas reflexivas para que todos los colombianos construyamos y tengamos la esperanza de un mejor país. ¡Gracias!